Música José y Beatriz, alumnos del nivel primario y amantes de la marinera, danzan sobre el terreno donde construirán los cimientos de un moderno auditorio de usos múltiples parte de la nueva infraestructura de la institución educativa 4616 Casimiro Cuadros del distrito de Caima en la provincia de Arequipa que se construirá con una inversión que supera los 10 millones de soles El desarrollo de una sociedad se mide en la forma en cómo trata a sus niños y a sus adultos mayores y esta infraestructura está dirigida para mejorar las condiciones educativas de nuestros niños y jóvenes en esta institución educativa institución educativa por cierto emblemática referente de la región Los padres de familia, docentes y estudiantes de la institución Casimiro Cuadros lucharon 8 años para concretar este proyecto pero desde el 2019 estos sueños empezaron a hacerse realidad gracias a los 300 millones de soles que el gobierno regional destinó para obras de infraestructura educativa en las 8 provincias La construcción de una nueva infraestructura de un nuevo colegio y que en este caso es estatal hace que nosotros veamos a la educación peruana, a la educación pública como una de las mejores dentro de nuestra patria A nombre de la UGEL Arequipa Norte, a donde pertenece esta institución educativa infinitamente gracias por esta obra Además de un auditorio, la obra contempla la construcción de laboratorios losas deportivas, aulas de innovación tecnológica, salas de recursos educativos y demás ambientes distribuidos en 10 bloques que deberán construirse en 305 días calendarios Para nosotros es una gran satisfacción eso Hemos esperado varias veces este momento por eso estamos agradecidos con las personas que nos van a ayudar a construir esto Me dirijo ante todos los obreros e ingenieros que están haciendo esta gran obra que por favor aceleren las construcciones y que no se queden como muchas también, muchas obras que iniciaron, incompletas sino que lo terminen de hacer y rápido porque todos queremos nuevas cosas en el colegio Arquitecto, mis profundos agradecimientos por este proyecto tan anhelado en esta institución educativa ocho años en espera después de ocho años vemos una realidad mis sinceros agradecimientos señor preparador Muchísimas gracias En CAIMA inicia las obras de la institución educativa Casimiro Cuadros 1 pero hay otras que están por culminar como las obras de la institución educativa San José de Calasans y la institución educativa inicial Virgen de Chapi Estamos comprometidos con la educación de la región Estamos trabajando Hay muchos colegios que han equipado en estos momentos en construcción Y tenemos muchos proyectos que están elaborando su experiencia técnico y proyectos de Prín Garcén y todavía quedan dos años de trabajo El segundo tiempo tenemos que ganar por goleada y en eso estamos encaminados y así trabajaremos no solamente por CAIMA sino por todos los pueblos de la región de Egipa Tras el alegre inicio de obra en la zona los obreros y maquinaria ya realizan movimiento de tierra y armado de estructuras para las columnas que serán los cimientos de la nueva y moderna sede de la institución educativa 4616 Casimiro Cuadros